¡Holi, holi! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Hoy creo que puede pasar algo cool que estaba esperando desde que llegué aquí al DF Si pasa, les voy a contar para que terminen de saber por qué estoy aquí Hola, ya estoy en casa y les tengo una buena noticia... Bueno, es buena noticia como que para mí, la verdad, pero quiero compartir esto con ustedes Y la cosa es que sí, me voy a quedar en México viviendo El detalle es que había estado ocupada porque estaba con el tema de la residencia Que hoy ya me dieron mis papeles, o sea que ya soy residente mexicana ¡Mírenme! Otra cosa que para mí es buena es que hoy hice la apertura de mi primera cuenta de banco aquí Claro, todo por el IFE, que sin el IFE no la pude haber sacado Ya tengo mi cuenta de banco, ya tengo todo, así que bueno, ahora voy a empezar a buscar trabajo Para los que se preguntan, no, todavía no tengo trabajo aquí Pero, no sé, yo tengo como que fe que voy a poder conseguir algo bueno Voy a inscribirme en agencias, yo tengo mi manager que también tiene otra manager que es aliada aquí en México Entonces ya haría castings para novelas y cosas así Y por mi lado me gustaría hacer comerciales, no sé, cualquier tipo de cosas así mientras tanto Como para tener dinerito Pero sí, nada, voy a vivir aquí, estoy contenta, estoy feliz México me encanta, me han tratado increíble He tenido puras buenas experiencias aquí Y estoy contenta de poder ser parte de México Y ser una venezolana, no sé, representar a mi país afuera Espero poder lograr algo muy bueno aquí, que esa es mi meta Espero llegar súper lejos, de verdad tengo como que demasiadas cosas en mente Y como metas a cumplir Espero poder lograrlas todas Y espero poder hacerlos orgullosos de tener una venezolana que esté representando a Venezuela aquí Además de, bueno, cualquier cantidad de venezolanas que hay aquí Pero, bueno, por lo menos yo, con, no sé, con mis fans o con la gente que me apoya y me sigue Quiero hacerlos orgullosos Por cierto, no les había mostrado el llavero Miren el llavero, este fue el llavero que terminé comprando Es como un pulpito, díganme si no es lindo Es un pulpito, con un corazón Compré dos, porque el corazón me parecía súper chiquito Y dije, no, igual, como es una sola llave Entonces compré dos llaveros, pero creo que se ve perfecto el corazoncito y el pulpito ¿Verdad? Hola, la verdad hoy he estado súper perdida Y disculpen que no les había escrito poquito Que no les había bloqueado más Pero es que de verdad he estado haciendo muchas cosas Y ahorita que estoy libre y creo que mañana lo voy a tener libre Entonces, nada Ahorita acabo de ir al supermercado Que me duele mucho la garganta Pero mucho Y estoy así como moqueando Entonces, quiero detener lo que sea que me vaya a dar Rápido, pero igual ya es tarde porque me duele demasiado la garganta Ahorita voy en camino a la casa Y me da risa porque me paré un segundo En el restaurante que siempre me paro A robar wifi y a bajarme todos los snapshots para llegar a la casa y verlos Porque no quiero que se me acaben los megas No me quiero quedar sin megas aquí Sería que sí Demasiado estúpido a mi parte En fin La verdad no he hecho mucho Pero si mañana llego a hacer algo Que me toca mañana hacer solita Los voy a llevar conmigo Para que puedan ver El señor que me pasó al lado me asustó Acaba de llegar mi comida Pedí servicio de domicilio Y ya me acaban de llamar Justo entrando al edificio Y qué vergüenza que el señor vive en este edificio Y me escuchó cuando dije que Me dio un poquito de miedo Vamos a esperar que suba Llego justo No sé cómo no nos tropezamos Miren los ojitos Los tengo bien rojos Es que me siento mal Eso que están escuchando es un perro El problema de vivir en un edificio Pet friendly A ver Bueno Tengo que cortar la bolsa Porque la cerraron muchísimo Para llamar luego ¿Ves? Ay, ese pedido es tan salada Qué cool Me mandaron como todo el menú Para poder llamar cuando quiera Bien A ver Uy, la tarjeta La voy a poner en la nevera Súper La voy a poner ya Esta gente La verdad Envuelven súper bien Sus Cosas Teí Una sopa de Nisu O Miso Miso Que es de Soya Tiene soya en pedazos Creo que algas Para mí A ver Oh No Se me ha sido envuelto Está buena Está buena Me gusta Aquí está el tofu Estoy súper perdida Y les estoy hablando abajito Porque estoy en un restaurante Crud y vegano Que se llama Hoja Santa Y no hay nadie todavía Porque es súper temprana Para almorzar Estoy aquí Voy a comer Estoy súper emocionada Porque ustedes saben Que yo flipo Horrible Cuando consigo un restaurante Vegano O gluten free Y toda la comida Es gluten free Ahorita pedí Tabule Con Y Pedí Que fue el otro Humos también Les voy a mostrar el lugar Para que vean Porque estoy hablando tan bajito Porque es pequeño Pero no hay nadie Ven Es este el lugar Súper cute Y no hay nadie Me da un poquito de vergüenza La gente piensa que uno está como loco cuando uno habla así con la cámara Ajá, ya salí El lugar estuvo rico Pero hubo algo que no me gustó Que fue el humus Me parece que Me parece que tenía demasiada sal El humus Pero en exceso O sea Tipo Demasiado Me comí que sí Menos de una cuchara Ahorita estoy en camino a mi casa Acabo de salir de un casting Y Nunca había caminado por aquí A ver El trayecto en carro De mi casa El casting Era de Aproximado 25 minutos Y Caminando son 43 minutos Así que Una caminata sabrosa Para la casa Y No conocía esta plaza Si había visto mucha gente que se había tomado fotos Aquí Se las voy a mostrar No sé si logran ver Al fondo Fondo Aquí Es el famoso Ciudad de México En rosado y negro Está súper cool Esta plaza Está bien bonita ¿Lo ven ahí? Ahí está Bueno Les cuento más o menos Qué tengo que hacer hoy Hoy tenía en la mañana Dos castings A los que ya fui Luego Ya llamé al cerrajero Porque tienen que cambiarle La cerradora a la casa Tengo que ir a cambiar Una almohada Que compramos Que Yo pensé que me iba a gustar Porque me gustan las almohadas Que son Un poquito duras Que no se hunden Pero esta la compré Extra Firme Y La broma Así que sí Una piedra Y más bien me duele Que si el cuello Cuando duermo ahí Entonces Nada Tengo que cambiarla Obviamente Obviamente Me voy a ir caminando también Son como 20 minutos También caminando ¿Qué más? Tengo que Luego ir a un lugar Con internet Con la computadora Para poder Enviar Ya va Estoy como Verlo de ida Ajá Para poder enviar Unos Documentos Y unas fotos Y Creo que eso es Lo único que tengo No sé si Les había contado Pero Hacia mucho calor Los últimos días Super horrible Y Uy Bajó la temperatura Y literal Yo estoy que sin Pamisita Y para mí Esto es Como frito Otra cosa Que me he percatado Es que como La altura en México Es grande Comparado a Venezuela O comparado a Ecuador Por ejemplo También Te cansas mucho más Con una camineta Estúpida Como la que estoy Haciendo ahorita Pero te cansas mucho Yo creo que es cuestión De acostumbrarse Porque Tampoco es que Tengo muchos días aquí Que loca yo que sí Grabando Sin mostrar la cara Y hablándoles a ustedes Bueno En fin Estoy en Camino a Reforma Estoy tan cansada Y en una camineta Tan estúpida Como esta Pero Si cansa Es la altura Obviamente Otra cosa que me ha pasado Es que por la altura Sangra en la nariz Por lo menos a mí En mi caso Y Nunca me había pasado Pero las dos veces Que he venido Siempre me ha pasado Así que ya lo reconozco Como que De vez en cuando Sangra Es super raro Ya creo que estoy A punto de llegar a Reforma Ahorita se los veo Para que Que lo vean Super bonito Continuando mi camino Cada cosa linda Que vaya viendo Se las voy a ir mostrando Y aquí Sigo la recta completa Para seguir Hola Estoy en la casa Tengo cero ganas De ir A lo de Cambiar la almohada Pero tengo que ir Acabo de llegar De esa caminata Y saber que tengo que Ir para allá Y son como Ahí se ve 20 minutos Caminando Y son Como dos kilómetros Y medio Pero saber que tengo que ir Y venir No quiero Pero tengo que hacerlo Quiero dormir Vamos Cheryl Tienes responsabilidades Usted debe cambiar Esa almohada Antes que se cumplan Los días Y ya no puedo cambiarla Dios Necesito un carro O una bicicleta Más sencillo Una bicicleta Ya estoy A 12 minutos De llegar Mentira Si como a 10 Por fin Estoy en Liverpool Ya llega la tienda So Voy a cambiar Mi almohada Y Que horrible Tener debajo Todas las tiendas De maquillaje Y no querer Gastar dinero ¿Qué les parece Demasiado cool Que el área De los niños Tenga un carrusel Es que sí Lo más cute Que puedes sentir Y da vueltitas Y todo Súper Súper Lindo En serio Y yo Voy al lado Al área Aburreida El área De la casa Hola Ya cambié Mi almohada Yo tengo Almohada nueva Está lloviendo Así que Tuve que pedir Un Uber Para la casa No quería Quería caminar Pero Bueno Me tocó el Uber Bajo la temperatura En serio Que bajó Full la temperatura Y nada Van a ver Este vlog Justo ahorita Así que Cuando lo vean Van a saber Que estoy En el lugar Donde siempre Comiendo Y bajando Descargando El video Para ustedes Así que Buenas noches Mis amores Disculpen Que los abandone Tanto Pero Intentaré hacerlo En Menos Los quiero Buenas noches Access el Con Tanto